En la zona del Alto Uruguay, más precisamente en el Soberbio y San Vicente, se presentan dos concejales que no son de extracción partidaria y están muy compenetrados en las necesidades y realidades de la comunidad, que tienen propuestas superadoras para su municipio. Manifestaron que desde el Consejo Deliberante impulsarán y promulgarán ordenanzas que le den a los habitantes el mejor bienestar. Mi idea es trabajar juntos y que haga algún pedido nuestro o alguna propuesta que haga, alguna política. Eso que yo quiero que haga, que muestra. Eso es nuestro. El candidato a concejal Juan Antonio González manifestó que al obtener la banca de Consejo Del Soberbio activará todos los mecanismos para lograr el bienestar de los vecinos de la localidad. Se hizo un compromiso con ellos, crear una secretaría de asuntos guaraní en el municipio para que cuando vienen los recursos de afuera, que uno de ellos esté ahí para recibir y saber distribuir a toda la comunidad, porque no hay solo una comunidad canzueria. Hay varias comunidades en todo el municipio de esa zona y ellos no tienen un representante de ellos adentro del municipio. Para que cuando venga ese recurso, que caiga a mano de ellos, ellos saben entre ellos repartir eso. Por su parte, el candidato a concejal de San Vicente, Hugo Da Silva, se reunió con los vecinos del barrio Primavera y le prometió que al llegar al deliberativo de la ciudad impulsará todas las ordenanzas que los beneficie en su mejor vivir. Hay 50 familias acá en el barrio. Bueno, nosotros estuvimos acompañando desde el primer momento, iríamos tratando de acercarle a la gente el tema de la energía eléctrica, la reclutación de residuos. Ahora estamos avanzando en lo que va a ser la concreción de la solución al tema de agua, porque acá tienen muchos pozos de balde y también hay muchas letrinas. Entonces eso es un problema de contaminación especialmente para los chicos. Estamos consultando con la gente cuáles son sus necesidades, y a partir de ahí buscar las posibles soluciones. Son dos barrios en realidad, el barrio Milagro de este lado, el barrio San Juan del otro lado de la calle, pero que en realidad están unidos, únicamente a través de la ruta 14. San Vicente tiene más de 40 barrios y tiene una enorme cantidad de colonias. Nos estamos moviendo en toda la zona para ir sobre todo escuchando a la gente y a partir de las ideas y las necesidades que tengan, apoyar como concejal.